¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ayer no jugué, entonces me reiniciaron las recompensas. Valió madre, pa, por pendejo. Por enfermarme, de hecho aún sigo medio enfermo. Pero no te voy a decir quién soy. ¿O cómo era? No me acuerdo, banda. La comedia también se enfermó. A ver, güey. ¿Esto qué es, güey? Orlando, ¿alguna vez fuiste gracioso? Decía un sub cualquiera. Producción de la central eléctrica más uno. No mami. Aquí siempre estamos sanos, pa. Este, producción más uno. ¿Qué noche voy, güey? Me cogieron en la última noche, ¿no? Sí, güey, en la noche trece. Porque entre más me crece. Ahí me chingaron, pa. Ir ahí vamos con una niña, otro padre, como yo. Viva Cristo. Un narizón. A ver, pa. Vámonos juntos, vámonos juntos. Todos como hermanos, pendejo. Ok, ese güey entró aquí. Entonces yo voy al lado de este. Los narizones nos apoyamos, pa. Che, pelotudo. La olla, la olla 100%. La vendo. Así es, banda. Hay que... Sí, recibelo, pendejo. Siempre hay que vender lo que te da la vida, pa. Lo que sea que te dé la vida, tú véndelo, pa. Invierte. Reinvierte el dinero. Orlando, mis papás me regalaron algo. Tomar por culo. Véndelo. Véndelo. Invierte en la bolsa. De los tacos, güey. Invierte en la bolsa del taquero. Ahí hay que tener un chingo... Así como Mystery Box, ¿no? Hay que tener chingos de cosas el taquero, men, en su bolsa. Ok. Se están madreando a mi compa. Todo pendejo. Güey, creo que el vato no está jugando, eh. Creo que el vato no está... No, no vendió la olla, banda. Estoy rodeado de gente puñetas, men. No vendió la olla, men. No vendió la olla. ¿Por qué puse una torreta, güey? El vato no vendió su olla, men. Estoy rodeado de imbéciles. Esos pendejes, pa. ¿Cómo no vas a vender tu olla, pendejo? Pichibato hermoso. Lo voy a besar. Todo pendeje, ¿ok? Ese güey le van a chingar la puerta si no la mejora, eh. No, es el argentino. Che, pelotudo. Mejora tu puerta, guacho. Le voy a ayudar, pa. Desde acá creo que mi... Mejoro, mejoro. Mejora. Perfecto, mi cucha. No, mame, manda. Se chingaron a... ¿Messi? Se lo mamaron, pa. Se lo mamaron. Cui, cui. No, mame, manda. Era un minero, banda. Era de... Jugaba a Minecraft, pa. Si hay que ser minero. Poner la vida en el... Ajá. Se chingaron. Güey. Son unos bots, ¿verdad? No, mames. O sea, ¿cómo se los van a chingar así de rápido, men? No digas jaladas, me. Y ya, güey. Yo ya voy por el oro o el hierro 47, pa. Y todos los pendejes se están chupando, ne. Ya se chingaban. Se chingaban a la minita, pa. No, mames, guacho. Ahorita nos va a caer toda la comunidad. LGB plus, Q, Z, T, Y. Esto es muy ofensivo. Güey. Me voy a chingar a este vato, güey. Me voy a chingar. Te cargó la riata, güey. Te cargó. ¿A dónde vas? Se me peló, Baltazar, güey. Se me peló, Baltazar. No tengo más declaraciones que dar, men. Se me escapó. Se me escapó el culero. Ahí me lo tenía que ver. Voy a ponerle otra torreta, men. Luego otra. Luego en lo que menos. La mejor un chingo. La mejor un chingo. La mejor un chingo. Mamaste. Güey. Es que aquí tiene muy cerca la de la curada, pa. Tiene muy cerca lo de la culeada. Digo, lo de la curada, men. Y pues, obviamente. Mejoro esto, pa. Mejoro esto. Mejoro esto. Mejoro esto. Me lo quiero bajar ya, men. Perfecto. Bajadito el pendejo. Bajadito. Está bien, banda. Está bien. Es que mientras menos haya, al final van a haber menos aglomeración de culores. Digo, de culones, güey. Mejoro más esto. Ahorita en cualquier momento tiro una biblia, eh. Biblia. Viva Cristo, perro. Güey, ¿por qué? Ahí está. Ahí está. Pendeja. Inga, tuyo vino a nivel 6. Vete a la ñonga, pa. Está potente, está potente. A ver, ¿mejoro esto, pa? ¿Cómo mejoro mi puerta, güey? Me va a patear el trasero. Me están pateando. Ok, ok, ok. No, 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 no. Me la pela, me la pela. Ahí está. Me la peló, me la peló. Mejoro mi puerta, güey. Porque casi... Güey, sí pego un chingo a esa tipa, eh. A ver, voy a mejorar esto. Voy a poner un cajero, men. Porque están viniendo a atacar mucho. Y el cajero, pues, te da dinero con cada guamazo que le das, ¿no? Al perro ese. Ok, iba a decir una grosería, banda. Ustedes no se... No mamen. Ese era un bot, güey. Ni estaba jugando. Qué perrasco me dan. A ver, güey, güey. Ay, me lo hubiera podido funar. Pa' quién sabe. A ver. ¿Qué hago ahora, güey? ¿Qué hago ahora? Viene a por mí, güey. Viene a por mí. No soy tan fuerte como yo pensaba, eh. Y lo peor es que no soy tan fuerte como... Voy a poner el crucifijo porque viva Dios. Creo que la podemos estonear, pa' Y no la podríamos llegar a cargar si se apendeje, men. Cuin, cuin, cuin. ¡Cárgatela, pa! No, no me dio el daño. No me dio el daño. Tengo muchísimo de esto, men. Y eso es bueno para poder poner las cosas estas que... Inga, tu madre. Está muy fuerte, pa'. Está muy fuerte la tipeja esta, eh. Está muy hot también. Men, a este ritmo voy a perder, güey. A este ritmo voy a perder porque no me la puedo cargar, guacho. Ya debería haberme la... Voy a poner una trampa, men. A ver si con eso... Cuando se quiere escapar, men, me la bajo. Ojo, ojo. Ojo, está... Cayó una trampa. Perfecto. Trampa Godwin. Mira, güey. Y una mano así en la trampa. No la había visto, pa'. Pajero. A ver. Ese güey ya mamó, eh. Ese güey ya mamó. Albert Einstein. No. Tenía tanto descubrimiento científico por hacer, güey. Güey, vamos a mamar, pa'. No te voy a mentir. Vamos a... Mejoro esto, pa'. No, ma', me subió de nivel justo aquí, güey. Ok, ok. El crucifijo se la durmió, men. Güey, güey, güey. Ok. Chinguensela, 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 chinguensela. Que caiga en la trampa, que caiga... No caiga en la trampa, pa'. Se me peló, se me peló Baltazar otra... Güey. Es que siempre se me pelan, men. Siempre se me están pelando los puercos estos. Güey, güey, güey. Y si, güey, pego un chingo. Pego un chingo la tipa banda. Creo que subió de nivel o algo así, güey. Ahora es más fuerte de lo que yo pensaba. Voy a ayudar a... Me quitó un reparador de puertas la puerca, men. Ok, ponemos otro. Voy a poner la olla expresa o algo así. Agua bendita. Ponte, pendejo. Güey, güey. No bajo lo suficiente, men. Me van a madrear. Me va a patear el trasero la puerta. Mejoro la puerta. Pendejo, pendejo. Ok. ¿Sí mejoré la puerta o no? Creo que sí. Güey, perfecto. Viva Cristo, men. La estuneamos. Si cayera en una trampa, güey. No la podríamos... Si cayera en una trampa. Mambo, 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 mambo. Nice. Pero el problema no es... Ahí viene otra banda. No sé ni qué es, güey. Pero ahí... Es ni... No mames. Le chingó la puerta de dos tulazos, guacho. Vete bien a... Güey. Otra... Pinche noche imposible, men. ¿Cómo se supone que me cargue yo a todos, güey? Tampoco digas jaladas. Estuneenla, estuneenla. Perfecto. Este estune, este estune. Me la bajo, me la bajo, me la bajo. Le pusieron trampa. Mambo, 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 mambo. ¿Quién me falta? Me faltan cuatro arañas. No mames. Y ahí viene. Y ya no tengo vi... Puerta. Mejoro yo mi puerta, men. No necesito a nadie. Ok. Esta estuneada. Güey, güey. Es que no mames. Pega un chingo, men. Ya me bajó. Ya me... Voy a ver un anuncio para ver qué pasa. ¿Para qué chingados ponen anuncios, güey? Sí, sí. Te van a mandar a tomar por culo. Vi el anuncio, güey. ¿Y adivina qué? Chupepito. ¿Por qué? Ajá. Ajá. No mames. Ok, vamos a volverlo a... Es que dura 12, güey. Es que ¿por qué...? ¿Sabes qué? Voy a intentar una y yo voy a ser cegador, ¿va? Nunca he jugado como cegador, pa. Voy a ser el más pendejo, ven. Jack, ajá. Jack, el hombre sepso. Güey, güey. Quiero ser Jack, pa. Quiero ser Jack, ok. Vamos a darle, men. Vamos a darle. Tengo cato. Quítate, estúpido. Quítate, perro. ¿Por qué se pone, men? ¿Por qué se baja? Pinche juego bugueado. Va. No entiendo muy bien de qué va. Güey. ¿Para qué me ponen compañeros si me van a partir la mano...? ¿Y por qué voy contra 9? No mames. ¿Por qué voy contra 9, vato? ¿Cómo se juega? A ver, güey, güey. Este, ¿qué tengo, güey? Todos son con anuncio. No, te picas el culo. Yo no quiero tu... ¿Para subir de nivel tengo que pagar, men? No, a ver dónde están posicionados. Este güey ya le dieron a güey. Allí hay un... Allí hay un... Ajá. Y puso bien mala torreta ese pendejo, ¿eh? Puso súper mala... Voy a ir por ese güey, banda. Me cae, me cae. Voy a ir por ese güey así con... Alguien ya me está disparando, men. Todavía ni empiezo y ya me están disparando. Aquí, pa. Dale, dale. Cui, cuí. Ah, con eso mejoro de nivel. Ok. Me gusta. Me gusta. Güey, ¿para qué me ponen con...? Ir a su torreta no me da. Ah, pichiva tu pendejo. Es un bot, banda. Eh, ¿para qué me ponen compañeros? Si todos valen puritita riata, pa. O sea, te juro que no lo entiendo. ¿Para qué quiero compañeros, men? Si no hacen ni madres. ¡Ojo! Eh, todas las torretas... Quedarán aturdidas. Sí, esto, pa. Aturdo torretas después de un rato. Hubiera agarrado mejor otro que daba velocidad y sepso y así, ¿no? La cajeté. Pero mira, este güey me está dejando farmear niveles bien chingón. Gracias, pa. Un capo. Así podemos entender la mente de los cegadores, banda. Entender cómo funcionan y eso. Ya mamó, ¿verdad? Ya mamó. Mi primer víctima es un peruano. Viva Cristo. Cui, cuí. Me lo chingué. Y ahora, velocidad de ataque... No entiendo bien. Ah, es el frenesí, pa. Es el frenesí. Este vato está bien, mamá. Este va... A ver, aquí no conviene, pa. Y un chingo tan re locos. A ver, cuí, cuí, cuí. Le damos aquí, pa. Voy a usar esto, men. Mi frenesí. Es que primero hay que bajarse a los débiles, pa. Eso es una clara ajá. Siempre, siempre. Primero tienes que bajarte a los más pendejes. Míralo. Estoy intentando reparar su puerta, men. Todo pendejo. Cuí, cuí, cuí. Dale, pa. Dale, dale, dale. Dale, don, dale. Perreo, ¿dónde sale? Y se recarga rápido el frenesí, eh. Me gusta. Me, no mames, me mejoró la puerta. No importa, estoy farmeando. Me mejoró la puerta, men. Me mejoró la puerta en el hocico. Tantas veces que lo he hecho yo y ahora que me lo hacen, güey. Nomás me... Velocidad de ataque más 5. Daño de ataque. De ataque de las torretas enemigas. No. Quiero este, pa. Quiero este porque es pasiva. Y yo soy bien pasiva. Ahí está, pa. Usamos frenesí otra vez en chinga, güey, güey, güey. Mejora su puerta, men. No importa. Estoy farmeando. O sea, su torreta no me da, güey. Estoy farmeando bien chingón. No puedo usar mi habilidad contra torretas, men. Fue malo haberlo agarrado, eh. Pero es que al principio no daban pasivas, güey. Si no hubiera agarrado pasiva porque yo soy bien pasiva. A ver. Nivel 4. Ojo, ojo. Mamo, mamo, mamo. El... Jejejejeje, pendejo. Oye, si rompo esto, ¿me dan algo? No, no te dan nada. Ok, ok. Esta bola de energía rebosa de poder, pero no puedo sostenerla. Este, re... Perfecto. Así dura más el frenesí. Déjenme en paz, culeros. A ver. Voy a usar esto, men. Frenesí. Y me chingué este güey. Facilito, facilito. Le rompo todo a tomar por culo. Perfecto. Pero me voy a ir a curar, pa. Me voy a ir a curar. Estoy herida. Aparte, te curas en chinga, según yo. Ahí está. Curado, pa. Curado, pa. Ahí está. Venimos por este pendeje, men. Ya me llevo 3, pa. Ya llevo 3. Soy una reata yo. Y este puerco se ve que va a bailar, pa. Se ve que no tiene poder suficiente. Tiene una olla, güey. Y me puso un refri. Mira, pego más lento, men. Frenesí, perro. Te estuneo las torretas, perro. Perfecto, pa. Perfecto. Queen, queen, queen. No sé si sí conviene atacar a este güey, eh. Porque se ve que es muy fuerte, pa. No sé si sí conviene atacar a este güey porque es muy fuerte. Queen, queen, queen. No importa, banda. Si he notado algo, men, es que lo que más conviene es no dejar de atacar, eh. Atacar y atacar, atacar y atacar. ¡Vámonos, ávanos, 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 ávanos. Ay, perro. Casi me funaban. Ok, ok. Tengo que tener más cuidado, pa. Casi me madreaba, casi me madreaba ese vato. Hay que tener más cuidado. Y lo que he notado es que siempre hay que ir contra uno, güey. Siempre hay que ir contra el mismo perro, men. Así un shing. porque está sufriendo él puede parecer que es muy fuerte pero la neta es que está sufriendo es que lo oye exprese esa creo que es buena chingale la puerta mi amor daño de ataque más 10 daño de ataque más 10 obvio daño de ataque más 10 entonces por eso de repente pegan más los puercos vele 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 la puerta mamaste mamaste me voy me voy me voy me voy me curo men y es que era peligroso mejor curarse y luego ya ir por el para total que ya le rompí la puerta ya cago ya cago vamos 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 rompo todo men rompo al pendejo roto roto no más necesito romper las torretas no subí de nivel triste no mames este vato está bien cheto déjame voy a curarme donde hay weyes más débiles hay que atacar que hay alguien se ve débil se ve débil pendejo pero esta tiene compas tiene uso frenesipa tiene compas pero no lo ayudan de nada así que me lo podría chingar y la curación está arriba bastante mal posicionada la neta no me viene bien soy fuerte paso y fuerte creo que ya mamó creo que ya mamó mamaste perro mamá no tengo vida ay estoy viendo un anuncio esta vez si sirvió el anuncio men estoy viva vamos a verlos ya se quedó ya asco por haber visto un anuncio para que quieres que te diga así es la vida pendejo a veces hay que ver anuncios este tipo es débil podrá parecer que no inga tu si está potente está potente sus torretas son fuertes pero él no es tanto ahorita me lo voy a chingar ahorita me lo voy a chingar vas a ver pa no mames sus torretas me bajan un chingo no si si vámonos de aquí pa de hecho es que aquí hay mucha esta torreta la tengo que romperme necesito encontrar vatos débiles guacho necesito encontrar gente débil así humilde porque estos puercos están muy poderosos pa y mientras más débil sea el perro más fácil me lo chingo es que aquí están muy bien este no este no ni de pedo ni de pedo este güey están bien rotos corre pendejo men están muy fuertes pa están muy fuertes estos puercos no sé cómo lo hicieron para tener tanto level pa duerman las torretas frenesí men chinga vámonos 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 güey ahí está horrible men están re locos nomás me faltan cuatro eh creo que la que tenía que atacar era la que estaba solita por allá men vamos por allá vamos por allá pa es en la única en la que sí podía farmear aquí güey güey ven el poder de inga tu madre inga tu madre inga tu madre ay perro ay perro si pega ven el poder del trabajo en equipo banda la solitaria es la más débil la solitaria es la más débil guachín me está bajando un chingo de vida asustor güey 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 aguántala pa aguántala aguántalo men está horrible está horrible jugar así güey ok aguántala 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 acá hay otro para curarme men rápido está horrible güey tiene la desgracia de vida lo único que se me ocurre men es aturdir así cuy aturdido y ya vengo y mejoro poquito pa perfecto subo de nivel subo de nivel me pongo aquí en la cura no veo ni madres pa recupero si ese güey ese con ese me conformo es que no sé ni qué poder es men frenesí perfecto banda ya con más nivel güey soy más fuerte yo soy más fuerte me van a chingar me van a chingar lo único que necesito es poder este güey como bajan de vida sus pendejas torretas men me curo acá mejor me curo acá perfecto ya tengo de nuevo el guamazo ya tengo de nuevo el guamazo permitido lo tiro me chingo a quimen güey si está bien horrible este pez cuy frenesí pa mame mame oigan no es tan fácil ser ya que el sexólogo no es tan fácil güey si está bien horrible creo que es más difícil así ahí nos vemos bye hasta la próxima chao chao chao